¡Hola chicos! Mi nombre es Mumigammer, bienvenidos una vez más a mi canal, espero les guste mi contenido, dale like, suscríbete, será de gran ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Suscribite, dale like Nos vemos en el próximo Chau chau